Y bien, ya estamos aquí de regreso con ustedes en Polo de Ociosas, la revista notiva en esta tercera sección del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, que es el 9 de septiembre, del 11 de septiembre del 2014, ya me estoy volviendo loco, ya estamos aquí de regreso con ustedes, adelante por favor chiquillos, platíquenos más, ¿saben qué? Es que los pobres inocentes no saben lo que es venir con la chabatis, ya estaban preocupados que se acabó la botella de vino, esta, está nueva, se abrió otra nueva, mis niños, aquí beban, 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 de eso se trata este programa, de beber, pues sí, a beber y a coger, que la vida se va a acabar, y bien, ¿quién creen que está aquí? Mi escritor adorado, mi escritor personal, ¿verdad? Si te puedo presentar, del staff, del grupo de escritores, mi señor Enrique Garbán, ay, ay, gracias, enchanté, ¿sabes no aparece el personaje de don Juan de Navarro? No, sabe que es de pastorela, de pastorela, me gusta el pastorela de la pastorela, claro, es para pastorela, cuénteme, cuénteme, si le puedo hablar de usted, ¿a quién es tú? Ah, este, güey, oye, que acabas de hacer una temporada exitosísima en los microteatros. Ah, bueno, como lo menciona, sí, 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 nos fue muy bien en la temporada anterior a la que está ahorita, ahorita está por tus huevos. Por tus huevos, una... Así se llaman las temporadas microteatros, son temáticas, son... La temporada en la que yo estuve fue por ellas, ese era el tema. Déjenme una breve interrupción, porque es que luego la gente aquí no sabe, tengo que traducirle a la gente, microteatros fue una idea que empezó en España, por toda la escasez económica que hubo tan fuerte, entonces los artistas no sabían qué hacer, porque pues comprar un boleto a 100 euros era muy caro, y los artistas se les ocurre hacer puras obras, micros, como de 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos, ahora me llegó una nueva de 20 minutos, pero alrededor de ese tiempo, en lugares pequeños, muy pocas personas actuando, pero entonces a muy módicos precios, y entonces, por decir, rentar una casa, y en cada cuarto hay un... La idea es obras de 15 minutos, con no más de 15 espectadores, en 15 metros cuadrados, y es posible tener 15 obras en la casa, en este caso, en la casa que está en México, hay chances de tener 13 espectáculos al mismo tiempo. Entonces uno va padrísimo, y vas y 100 pesitos, o sea, barato, 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 100 pesitos, entonces ahora... No, 60 pesos. Ay, 60 pesos. Si tú vas a ver una obra, te cuesta 60 pesos ahorita aquí en el Distrito Federal. No, no es que verla. ¡Fácilo del pecero! Yo le pago y él me la hace aquí, ahorita. Te la traigo, te la traigo, si me la hace doble, te la traigo. Para, ¿sabes qué? Mi gente de servicio y todo, pues... Perdón, Chati, fui una loca. Sí, pues eres una loca. O sea, 60 pesos, puedes ver tres obras. Ah, pues yo creí que pagaba 60 pesos por cada una. Sí, sí, sí. Pero te hacen un combo. Pero si voy a hacer un combo, exactamente, de tres obras, por 160 pesos puedes ver tres obras. ¡Oh! O sea, está padrísimo, porque en 15 minutos te cuentan una historia, sales, pues te puedes, a lo mejor, a veces te toca salir de una y meterte... ¿Y la copa a qué hora me la tomo? Hay una copa de cortesía con... Además, un mezcalito. Pero para mí una no es ninguna. ¿Puedo comprar más? Las que quieran, Chati, yo te las invito. Yo pago y no, gracias, caballero, qué belleza. Tú pide lo que quieras. Y puedo entrar con el mezcalazo, adentro. Puedo entrar con el mezcalito, con la cervecita. Es muy padre, porque tú entenderás que son habitaciones de una casa, entonces los actores no podemos permanecer encerrados ahí tanto tiempo, entonces sales y convives en el patio con la gente que te acaba de ver o la que estaba dentro de... ¡Ay, qué caracterizados! Cuando hay carención, los actores estamos caracterizados, estamos conviviendo con la gente es... ¡Un aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, ya ven! ¡Esa es mi voz! ¡Puro payachito! ¡Me rodeo de puro payachito! ¡Qué bonito! ¡Muy licheona! ¡Muy licheona! Los actores y dramaturgos también estamos con muchas ganas de participar. Porque tengo entendido que tú ahora la escribiste y la actuaste. Efectivamente, el asunto es... Que fue un problemón escribirla, que te tardaste, que era como Shakespeare, ¿tú vi o no tú vi? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No? Cuéntanos de tu... El asunto es... El reto es tratar de escribir una historia que dure no más de 15 minutos y poder contar algo en ella. Y que tenga principio, clímax, desenlace y fin. Esa es la historia aristotélica de que... Efectivamente, que tenga todos los elementos de... Y no ser aburridos en 15 minutos. Si en 15 minutos te aburres... Imagínate. Pues, que no me queda más que emborracharme. Oye. ¿Qué? Te quedá, chaco. Te quedá. Oye. Y... Supongo. Que la actuación no puede ser así como en este... Exactito. No. Porque pues el público está muy certito. Sí, es que... No, cabe duda que es una conocedora. Oye, chaco, mira que no ha ido, pero ya lo sé. No, 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 no. Lo que es tener el conocimiento internacional que yo sé que tú tienes. De Dios. Que has visto los mejores espectáculos. De los mejores escenarios. Sí, claro. Pero estás consciente que esto es como un híbrido entre el cortometraje, digamos, y el teatro, porque el tono actual se parece más al tono que quieres para el cine que el tono que uses para el teatro. Muy medidito así, o sea, yo, yo, yo no puedo participar. No, tenemos... Es muy interesante porque... No, 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 no. Nuestra amiga otra. UFD. Nuestra otra amiga, la chacha. Lo bueno. Pero con mucha mesura. Pero sí puede. Pero tienes al público como estamos nosotros ahorita, por ejemplo. Puedes tener al público... O sea, te echas un pedo y huele. Claro. Así. Esto es terrible. Por eso es el reto de Karina, sobreactuación. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Tiene que ser un tono muy, muy... Medidito. Muy medido. Muy natural. Y ese es el reto. Eso es lo más interesante de hacerlo. Tratar de... Es un ejercicio de concentración impresionante. Como tú dices, yo fui dramaturgo, pero también estuve como actor. Y hay gente que hace comentarios y la tienes aquí. Pues si no estás en tu jacada, no estás en mi... Efectivamente. Pero te lo juro que no hay gente que hace comentarios. Sí, sí, sí. Un tipo de sal en mezcal y luego no. Entonces... Oiga, si pagan 60 pesos, esta gente no creo que vaya a bebidas artes. Y al macho puede estar un rock house. Y estoy acostumbrados a guardar silencio. Pues fíjate que encima hay mucho teatrer. Teatrer. ¿Por qué platican? Si son teatreros. Bueno, ¿o qué no es teatrer? Bueno, ellos son de los que hacen comentarios. El público, público. Pero el público. La raza, la raza. Si se ve identificada. Como teatro infantil. ¡Híjole! ¡Híjole, qué bárbaro! Así. También pasa lo contrario. Hay gente que le inhibe o incluso le es muy fuerte tener al actor tan cerca. Tan cerca. Pasa eso también. Que dicen, bueno, pero ¿por qué no te reíste? No, me encantó, pero estamos muy serios. Es que a mí tener al, o sea, tenerlos tan cerquita me saca de onda. Sí, sí. Me da pena, pues. Voy a cortar una pequeña anécdota. Yo fui a verla. Mi nivel. Permítanla, su turno llegó. Ella quiere robar caras. No puede decir nada, Normita. Ni siquiera dejen de decir. Demi, teatrer. No, por favor. Oye, no puedo opinar nada de un tema, Ramón, porque pues no me estaría cambiando de nada. Pero el microteatro ahorita parece que ya organizó su idea. Yo fui tres veces, a ver la banda del actor. Nos fue tres veces y así va a poder opinar algo. Práxima. Se trataba de... Este muchacho, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Ay, muy conocido. Amigo de este amigo tuyo, muy, muy, muy querido. Ay, no había dado. En esta película, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué? ¿Sabes qué? Como le decía de un amigo, cambia de dealer. Por favor. No es verdad. Es el dealer tan malo. También ayuda, también ayuda. Ya no fuma en guarumo. Las colas son las que se fuman. Y si con tres botones no le fumes. Ivancito, dame a conocer a tu propio dealer, por favor. No, no. Perdón. Iván es una persona sumamente... Estamos jugando. Bueno, fui tres veces a ver este trabajo, entre otros. Y de pronto me mandan un WhatsApp, señor. El trabajo de... Ah, tu obra se llama De pronto me manda un WhatsApp. Y está divino el título, porque de verdad que va muy bien. Pero este... Todo esto para... ¡Ya se me olvidó! ¡Es lo que estoy diciendo! Tuve tres veces y que era muy interesante. A ti no es opinar, ya. Me, me, la, la, la... La, 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 la... Me, me, me... ¿Es esto? ¿Es esto? Eso es todo, amigos. Te dejó la risa, mano. Todo don gato. Todo don gato. Entonces resulta que fue a ver tres veces este trabajo. Y yo soy de las que... si me da risa, me río, ja, 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 ja. Y imítenla, ¿eh? Algo así, arcacanas de barbaján, como la chatisima de Lerdera. Sí, sí, sí. Entonces, yo me reía y feliz de la vida. Yo si voy a disfrutar, disfruto. Y me decía en ellos que en la función que a mí me tocó, yo ja, 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 ja. Y sueles contagiar a la gente o a algunas personas que te contagian la risa. Y en la siguiente función que dan ellos, no. de velorio silencio y de velorio aburrido porque el de yo en realidad es como divertido hay uno muy divertido aquí lo interesante los secretores sabemos que todas las funciones son distintas y que esto sucede pero aquí lo interesante es que das 6 funciones en un día y entonces esto lo experimentas inmediato o sea acabas de tener una donde la gente estaba muy contenta y muy perceptivos a todo y la siguiente la reacción es totalmente distinta muertos como si fueran domis o de pronto llenas la sala y la que sigue llegando es persona ay que pinche que se siente eso de que lleguen dos personas pues mira aquí lo interesante es que la revancha viene luego luego porque inmediatamente a los 10 minutos das otra función y se te vuelve a llenar entonces ya no pasa es una gimnasia teatral muy interesante y me imagino que el costo de la producción es económica y que van a todo es micro, te voy a decir hay compañeros o sea no pierdes millones porque vayan dos gentes no como los de la fiesta de Siga Domada que están perdiendo millones todo es micro por cierto te voy a decir yo vi grupos o he visto grupos que le invierten aunque sea un espacio de 4x4 hay quien le mete mucha lana hay quien salen pendejuelas y con plumas y la chingada yo te voy a decir en mi concepto en mi concepto de microteatro el ideal es parecerse esto más a la realidad que es que en mi opinión hay que tener la sala casi lo jodido que efectivamente estás en una habitación y que se vea que es una habitación como diría Grotowski hace un teatro pobre ya pa' que te vas a esa salita y entonces es un harto dinero no pero sin embargo hay cosas muy interesantes hay quien ha hecho conmigo o sea hay quien hizo una calle literalmente una parada de un camión en la noche y te sentías en una parada para mí esa fue una obra ¿cómo se llamaba? sin maquillaje y se trataba de dos payasos o sea que sí tenían maquillaje no, no para mí esa fue una de las obras hay cosas muy interesantes wow entonces lo interesante de los teatros imagínate 13 propuestas cada temporada y lo mismo ves gente de mucha trayectoria lo mismo ves textos de dramaturgos ya muy, muy sólidos como de alguien esta obra que tú mencionas sin maquillaje el chavo en su vida había hecho nada de teatro él mandó el texto o sea y entonces pero qué texto a ver vamos a organizarnos hay una convocatoria para mandar los textos aceptan a cualquiera yo ahorita mando bueno no a cualquiera yo me encuentro y yo voy y tú puedes cualquiera puede enviar un texto para esos requisitos que sea de una duración de no más de 15 minutos que tenga que tenga el tema que se está pidiendo la convocatoria así es por ejemplo ahorita hay abierta para por miedo ¿no? el siguiente tema para que todavía hay chances de escribir por ejemplo ahorita tienen terminadas fechas las convocatorias tú mandas tu texto por internet y este si se ha seleccionado yo estoy eligen a cuantos tengo entendido que les llegan más de 100 textos y van a elegir 13 13 13 que son los que caben en la casa que son los que caben en la casa ¿no? ¿y cuántos días hay o hay? mira a mí en mi caso te voy a decir yo creo que siempre es así tienes como semana y media o dos semanas para una vez que te avisan lo bueno o sea pero con tu retentiva mamiga con tu retentiva pero hay jóvenes también bueno pues sí o sea tú en microteatro no no de entrada no necesito 8 meses para microteatro lo que nunca podemos hacer en teatro que siempre ensayamos más el primer acto que el segundo así es que siempre te va a ver el segundo desde el primer día la puedes leer desde la primera lectura la puedes leer en dos horas la puedes leer las veces que quieras y cuando la estás montando la pasas completita tres, cuatro hasta cinco veces en dos horas y ya con un director ojete cincuenta veces en un día así con Juan Ríos con Juan Ríos cincuenta veces en un día no importa si aquí vinimos a chiquiables un saludo para Juan Ríos adorado Juan Ríos ¿qué pasa con Juan Ríos? Juan Ríos es un director que además yo lo elegí porque sabía que él iba a tener el detalle que se necesitaba para un trabajo como este y no me equivoqué pero es alguien que siempre te da notas por ejemplo no hay una función mira yo te voy a decir perdón perdón que te interrumpo yo creo que puse el dedo en la llaga le puse por sobrenombre Juanotas Juanotas porque siempre te dan notas entonces imagínate esto se replica ahora seis veces por día ¿no? las temporadas es el paraíso de Juan Ríos si no lo mandamos que vean YouTube entonces da notas de las seis funciones mira la verdad es que no entraba no entraba todas ¿no? bendito sea Dios por trabajo a veces iba y es parte de la labor él por ejemplo estamos hablando del director de escena de nuestro director parte de la labor de nuestro teatro es que entonces él podía convivir con la gente en la casa e invitarlos a ver nuestra obra por ejemplo entonces nos era más útil ahí es que Juana además es un gran public relacionista no si como chinga invita e invita al evento claro yo ya había ido y me seguía invitando mira te voy a decir que me pasa o sea es mi texto ¿no? yo los convoqué ahí pero en Twitter tú ves la obra de pronto me mandan un whats de Juan Ríos bueno qué bueno porque así le están recomendando mira la risa que le dio fue ironía fue molestia escondida pero me llenaba la sala me llenaba o sea que dejemos lo que espectáculo de Juan Ríos perfecto porque además se ha consolidado como un excelente director sí muy bueno es muy bueno es muy talentoso medio Hitler pero es muy talentoso no medio completo metes la convocatoria el texto ¿en cuánto tiempo lo escribiste? mandas un texto bueno en mi caso te voy a decir qué pasa como buen mexicano quiero saber qué pasó a ver tú sabes este yo de repente tenía muchas ganas de hacer un microteatro y alguien me va a invitar ¿no? alguien eventualmente pero tú de actor modelo armaturgo exacto alguien me va a invitar después de juras juras de las ofertas y van a llover Hollywood alguien me va a invitar pero eso pasa Hollywood la raza y varios más en general en mi vida eso pasa que te invitan tengo que inventarme mi chamba y entonces pues voy a en una pelea dijiste ya basta entonces yo abro la computadora muchas veces había visto la convocatoria no la había pelado en esta amargura que trae uno por la vida de repente y de que nadie me quiere nadie me llama nadie me llama clavar no pero me metí a ver la convocatoria y este faltaban dos días para que se cerrara la como el mexicano típico ¿quieren conocer nuestra cultura? ¡eh! aquí un ejemplo dos días antes de que cierre la convocatoria pues dije mí mismo ¿no? sí dije mí mismo y dijo dicen 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 en la programación agrolingüística que hay que hablarse bonito y todo y yo dije papá precioso hermoso o la escribes ahorita o o ya te chingaste ¿no tenés tus dos días? o ya te chingaste papá hermoso hermoso ya te conozco hermoso si no la escribes ahorita tienes dos días son 15 minutos no seas pinche huevo y pon chingale sí y entonces me puse pero gente tiene mucho que ver el tema en este caso por ellas inmediatamente me como que sí me dijo de todos los abandonos todas las chingaderas que te han hecho imagino luego luego se te ve en tu caridad la madre la hermana la tía y de las mujeres ni hablamos igual ni quiso hablar en eso pero se le ve se te ve que ha sufrido mucho de amor son 15 minutos y efectivamente toco mamá amante esposa todo me llegó y además no aparece una sola mujer en la obra eso es lo padre de esa obra que es por ellas y es de tres cabrones donde nada más está saliendo testosterona todo el tiempo que la estás viendo pero hablan de ellas así es el tema la unipresencia es de las mujeres sin duda y ellas desatan todo pero ellas y es un tanto misógino puede ser o toquecitos yo creo que los personajes yo diría que toquecitos yo creo que si hay o el personaje por ejemplo que yo decía que si tiene su si hay es que hay todo hay misoginia pues es un retrato de la vida real en la vida hay misoginia pero yo finalmente el personaje perdón mi personaje bueno niña no te pierdas no te pierdas esta niña more llega tarde y ahora ya es la entrevistadora o sea y a ver pero tú que hacía pero hasta me hizo así como de a ver chocis a ver a ver tu personaje como se llamaba no nena no te doy vino pero no te apendejes tanto no apendejala tú que no le estás haciendo las buenas preguntas pinche chate mira es cierto mi vida entonces que te adoro no te me agastres no me adebes porque yo me robó las entrevistas y ella se robó a las conducciones bueno la tela al fin y al cabo bueno entonces misoginia sí pero realmente a los que yo estoy este balconeando es a nosotros a los hombres y cómo hablamos de las mujeres frente a un si eso sí puedes frente a un partido de fútbol que están viendo nosotros llegamos a ver un partido de fútbol pues ya está la crítica es hacia nosotros porque si hubo quien dijo que había usted calme si ya le dije que no es la conductora yo aquí he chorreojo yo déjeme déjeme usted beba y ría por cierto un gran saludo para el oiga chatis oiga chatis se me está quedando perdona chatis ay gracias gracias por cierto un gran saludo al color de la pasión fan club que ya están sinfonizando por cierto por ahí y nos tocará primero en estos momentos nos va a hacer una breve pausa musical y vamos a regresar con más información de Marcela Moretti y nuestros invitados aquí en Quiera nos esperen veanos escúchenos aquí estamos todavía con ustedes regresamos después de esta breve pausa musical no se vayan ya estamos ahora con los cenaritos verdes perdón perdón esto no esto no perdón perdón amiga perdón 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 perdón